Lamentable, lamentable que en Google Más nos vayan a cerrar esta buena aplicación en donde he llegado a muchas personas alrededor del mundo mi nombre es Francisco Javier Torres García lamentando mucho la pérdida de Google Más pero los espero en Facebook, los espero en mi canal en Youtube los espero, espero que visiten mis páginas web, mis tiendas online y sigan empapados de lo que yo estoy haciendo para todos ustedes he querido cambiar la vida de todos todas las personas que me contactan, que me llaman se han llevado las mejores experiencias, los mejores resultados y que mejor, que trabajan con una persona seria que les da resultados, que no les sale con bolitas de mierda ni con pendejadas esos son trabajos reales, trabajos de verdad yo aquí no les salgo con estupideces de que tiene que mandar más plata que tiene que comprar materiales raros que tiene que comprar, conseguir cosas que en su país no va a encontrar así no es mi nombre es Francisco Javier Torres García invitados cordialmente para que me llamen para que me pregunten, un solo mensaje cambiará su vida para siempre desde ese momento en el que empecemos a trabajar yo voy a hacer que usted deje de pensar negativamente de la magia negra un saludo cordial para México, España, Estados Unidos, Canadá y los demás países de donde me contactan espero poderlos tener nuevamente en el Whatsapp responder sus mensajes poder interactuar con todos ustedes porque quiero cambiar la vida de todos ustedes así que un saludo muy cordial y recuerden que aquí el único límite es su imaginación chau chau